Después de muchos kilómetros en la calle, Buenos Aires en Carrera le sacó ventaja a la montaña. Prepárate para sumarte a la aventura. ¡Cordillera de los Andes! ¡No te tenemos miedo! ¿Cómo está esta gente? ¡Aguanta Buenos Aires en Carrera! La carrera en la montaña a la que muchos porteños le tienen ganas. Buenos Aires en Carrera, especial cruce de los Andes 2014. Lunes 24 de marzo a las 21.30 en el Canal de la Ciudad.